En reunión convocada por el alcalde Daniel Ríos Sebastián, la cual contó con la participación del jefe de la base naval de la Marina de Guerra, jefes de comunidades nativas, gerente de la microred de salud Camisea, comisario de la división policial y alcaldes de centros poblados, se instaló la plataforma de defensa civil del distrito de Megantoni. A su vez, se hicieron presentes los funcionarios de la comuna distrital, quienes juramentaron como integrantes del grupo de trabajo para la gestión del riesgo de desastres del Distrito Energético del Perú. Hoy, todos los integrantes que se conforman asumirán responsablemente sus funciones y sus facultades para realizar diferentes actividades, articulando todo lo necesario para evitar y prevenir lo que puede ocurrir la acción de la naturaleza. Creo que, señores integrantes que se conforman en esta plataforma, asumiremos cumpliendo nuestro deber como ciudadano en coordinación con nuestras Fuerzas Armadas en todo ámbito de nuestro territorio, para velar el derecho de todos los conciudadanos de Megantoniado. Y así, de esa forma, podemos garantizar la seguridad de la vida de nuestros hermanos indígenas. Primero, también, indicando siempre a que estar perseverante y permanente nuestro Dios Creador que nos da la vida, que nos conoce todos los días, y fortalecer también los trabajos que hacen a los profesionales, técnicos en salud, médicos, que enfrentan todos los días de emergencia, soportes, y que usted tiene un amigo más que está comprometiendo hoy. No solamente ver riesgos, no solamente ver otras actividades. Tenemos que comprometernos y que estamos asumiendo integralmente la responsabilidad de cada uno de nosotros para que este comité encamine y que luego, después, los resultados, trabajado en un equipo consolidado como profesionales, integrándonos y comprometiéndonos también que esta gestión lleguen resultados planificados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.